El Instituto Nacional de Salud detectó tres nuevos casos de viruela del mono en Colombia, todos en Bogotá. Según el distrito, se están tomando las medidas necesarias para evitar la cadena de contagio y avanza la respectiva investigación epidemiológica para prevenir su propagación. A la fecha se han detectado 10 casos de viruela del mono en el país, nueve de ellos en Bogotá y uno en Medellín, todos colombianos de género masculino. Tan solo en esta semana detectaron los tres más recientes en la capital. Es una enfermedad que produce fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor en las extremidades y lo más típico es que presenta a las personas una erupción en el cuerpo, preferiblemente en las extremidades, en la cara, en las plantas de los pies y en las palmas. Del total de los casos, ocho tienen antecedentes de viajes internacionales a Europa o Estados Unidos, con asistencia a eventos masivos, y dos son contactos de viajeros provenientes de esos lugares. De los 10 casos registrados en el país, 5 ya terminaron seguimiento epidemiológico con recuperación completa. En sus contactos no se generaron nuevos casos, los otros 5 continúan en seguimiento junto con su entorno. Es una enfermedad que se autorresuelve y en algunos casos, cuando existen algunos antecedentes, puede ser grave. ¿Qué es lo más importante? Recordar algunos factores de riesgo, el antecedente de viaje sobre todo a Europa, a Estados Unidos, sitios en donde hoy hay brote de viruela símica. La Secretaría de Salud insiste en que prevalezcan cuidados como el lavado de manos y uso de tapabocas, que también evitan el contagio de COVID-19. Aunque para la entidad Bogotá no está en un quinto pico, sí hay incremento de infectados de manera exponencial.